Muchas gracias, buenas tardes a todos los presentes, igualmente en pleno agradecimiento por esta invitación aquí a participar, a ayudar en estos trabajos que se están realizando para quienes nos estamos preparando día con día en el que hacer de la vida del derecho o la vida jurídica como peritos del derecho. Entonces, quiero hacer mención en relación a los paradigmas que deben ir abarcándose e ir construyendo, ir destruyendo también ciertos constructos de lo que puede considerarse por la sociedad, que es el procedimiento jurisdiccional. La intención de este sistema, así como lo decía el maestro Jordi, quien también tengo el honor de estar acompañándole en esta actividad, como ellos también lo comentaban, tienen por objetivo primordial precisamente recuperar la seguridad, o más bien la confianza social en una forma transparente, en forma pública, que es uno de los principios básicos y que quiero hacer un paréntesis aquí. La publicidad, que es uno de los principios de este sistema, siempre lo ha sido y siempre ha existido ese principio básico en este procedimiento mercantil. Sin embargo, el transformar este sistema implica precisamente, no solo en el aspecto material de condicionamiento para que precisamente existan personas que en forma, como público puedan observar el quehacer de todas las autoridades jurisdiccionales, el juzgador, sino también precisamente permite a quienes nos dedicamos a este ejercicio profesional el desenvolvernos, el desarrollar plenamente los conocimientos técnicos, jurídicos, en esa forma verbalizada, preponderantemente oral. El sistema es preponderantemente oral, salvo la buena observancia del maestro Jordi, que en la primera parte del procedimiento del juicio de la mercantil es escrito, pero preponderantemente como un sistema integral es oral, pero armónicamente atrayendo los principios de publicidad, de concentración y continuidad, que son precisamente elementos suficientes que debemos observar, concentrar en un solo momento posible el desarrollo de toda diligencia necesaria para el desarrollo o más bien en la prosecución del procedimiento de una forma rápida, el principio de celeridad de la pronto obtención de la justicia debe versar, debe anteponerse en todo tiempo, precisamente evitar las dilaciones innecesarias, el retraso de días en formas complejas, o que pueden transformar en una forma compleja el procedimiento, sino hacerlo de una forma inmediata, hacer o permitir más bien a todo ciudadano acudir a toda una autoridad y en un solo juicio, en una sola audiencia poder debatir, por ejemplo citando la audiencia preliminar que es la que el maestro Jordi quedó en el momento de su exposición, ya transcurrido la etapa inicial que es escrita, demanda, contestación, reconvención. En la audiencia preliminar precisamente es depurar el procedimiento, ¿no? Establecer cuáles son los hechos que no se van a someter a un litigio, establecer cuáles son los acuerdos probatorios de los que se tengan entre las propias partes, el juez hace una invitación plena y en su momento si hay diferencias el propio decide, ¿no? Es precisamente llevar a una audiencia de juicio depurado, sin aspectos impertinentes, sino precisamente toda prueba que se vaya a desahogar, pendiente a esclarecer los hechos que objetivamente sean del debate, del litigio. Esta depuración, pues para mí en lo personal, de que he estado en el ejercicio durante muchos años, es innovadora, permite precisamente no abonar a un juicio o desarrollar en un juicio aspectos impertinentes que no vayan en tendencia a demostrar lo que verdaderamente queremos desarrollar para obtener la perfección o destruir la acción en el caso del demandado, es una relevancia notoria. También la preparación, como decía el maestro Jordi, que me antecedió, es importante la continuidad en la preparación. También tuve la oportunidad a través de la barra de trabajo en el que somos miembros, que es responsable de nuestro José Luis en su momento, trajo y también organizó diversas actividades interesantes que en su momento nos permitió precisamente destruir, ¿no?, aquel paradigma de que en este sistema, ¿no?, que hasta hoy en día todavía se sigue construyendo en el aspecto mercantil, y digo se sigue construyendo porque todos sabemos que hay un solo juzgado de oralidad en todo Tabasco, ¿sí?, con la jurisdicción que hay en todo el Estado. Eso, pues, obviamente no permite el desarrollo eficaz como debe ser de forma de prontitud, ¿no?, el establecer este tipo de procedimiento oral. Sin embargo, es un área de oportunidad para quienes están aquí presentes o estamos presentes, el podernos preparar ante este reto. Yo siempre he dicho algo, quienes nos matriculamos como licenciado de derechos, debemos en esencia ejercer plenamente este ejercicio profesional en el plano de la abogacía. Como dijo el maestro Ignacio Borbón, el jurista y asimilador del derecho, yo creo que varios de aquí ya lo hemos leído, ¿verdad?, el ser abogado distingue plenamente en esencia lo que debe ser un pedido del derecho. Es el desarrollar plenamente este ejercicio, este conocimiento técnico que nos permite matricularlos como licenciado en el derecho, ¿sí? Entonces, es importante la preparación continua, ¿ok? Esos aspectos en que se identifican el juicio oral mercantil es la etapa escrita, demanda, contestación, de hecho hace un momento estuvimos hablando de las etapas de procedimiento y del aspecto ordinario, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos el aspecto escrito que es hasta después de la contestación de demanda, recusación, en su caso sí lo hay, y en la audiencia preliminar es donde se resolverán excepciones procesales y toda aquella depuración que a su momento cometen para llegar a la última etapa final que es la audiencia de oralidad. Gracias.